Aquí estás Ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Si estoy loco por tenerte ¿Cómo lo iba a saber? Que te vería otra vez Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Te hablo en serio, man, no estoy jugando Tanto tiempo pa' cenar Estas ganas no me aguanto Y aunque tú me esquives yo te sigo deseando Dicen que tú eres peligrosa No le hago caso a esas cosas Dime qué estás pasando Me tiene como un loco Soy un loco enamorado, ey Quiero saber cuánto me vas a insistir Y hasta dónde llegarías por mí Siento mucho la espera Pero vale la pena cuando te esté besando De la manera que te mueves así Yo te lo juro me voy a derreter Tú sabes que soy buena Por más que yo te esquive me sigues deseando Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Vámonos pa'l baño Que nadie nos está viendo Si no me conocen Nos vamos conociendo Sé que suena loco Pero me gusta tanto Estar un día más así yo no lo aguanto Vámonos a la luna Vámonos pa'l cine Vamos a dar un beso Que nunca se termine Si quiere algo serio Hay que ver mañana Si somos novio o somos pana Si somos novio o somos pana Tranquila Hay que ver mañana Si te vuelvo a ver Si me vuelvo a parar La respiración Por verte bailar Si tú sabes que te gusto ¿Por qué te haces la loca? Cuando yo te miro Te muerdo en la boca Yo solo quiero verte Bailando sin ropa En la misma cama En la misma nota Lo que le gusta es que le cante Al oído en la noche Que la mire y que le diga Te quiero otra vez Ella me pide que le dé corazón Solo a ella Yo le digo que me tiene soñando otra vez Lo que le gusta es que Otra vez Otra vez Ella me pide que Otra vez Otra vez Lo que le gusta es que le dé Ram pam 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 Porque dice que le doy Lo que otros no le dan Dice que cuando yo estoy Las tristezas se van Pero no estando yo Vuelve a sentirse tan solo Como Eva En el paraíso sin nada Pasando las noches frías Los días en el sol Pues soy yo el que le da calor Cuando tiene frío Nunca me quedo dormido Lo que cariño y amor Yo ya la mimo la consiento Y la hago happy Le digo mami te quiero Y ya me dice love you baby Es fanática De como canto Yo soy fanático De como yo bailo Y rompe caderas Como si fueran de plástico Te lo tenía que decir Tatura Tura 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 Que es Tatura Mando arriba Porque tu te ves bien Tatura Mamba tita Te fuiste de nivel Tura Mira como brilla tu piel Tatura Dímelo Dímelo Como es que es Tatura Yo te doy un 20 de dieta Tatura Tura Tura Tú eres la máquina La máquina de baile Si no tienes a nadie Vente pa' mi brazo caile Ese perfume Se siente en el aire Algo como Argentina Tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa Media escandalosa Habrá muchas mujeres Pero tú eres otra cosa Si fue un delito Eso de que estás hermosa Le arresto en mi cama Y te pongo la esposa Tienes el toque 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 Miren el material Edición especial Tienes el toque 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 Perdóname Te lo tenía que decir Tatura Dura Hey Fonsi Hey Fonsi Hey Fonsi Hey Fonsi Hey Fonsi Hey Fonsi Hey 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 Tengo en esta historia Algo que confesar Te entendí muy bien Que fue lo que pasó Y aunque duela tanto Tengo que aceptar Que tú no eres la mala Que el malo soy yo No me conociste Nunca de verdad Ya se fue la magia Que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar porque tu error solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa No, 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 no No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. Te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Échame la culpa, solamente te falta un beso. Solamente te falta un beso, ese beso que siempre te prometí. Échame la culpa, solamente te falta un beso. Solamente te falta un beso, ese beso que siempre te prometí. Échame la culpa. Con tu figura que me atrapa, atrapa, con esas curvas que me matan, matan. Una mirada que me ataca, ataca, y unas ganas que me delatan. Con tu figura que me atrapa, atrapa, con esas curvas que me matan, matan. Una mirada que me ataca, ataca, y unas ganas que me delatan. Báilame, ie, ie, con esa boca, bésame. Con ese cuerpo arrópame, con tus manos siénteme. Báilame, ie, ie, con un besito mojame. Con tu cintura gozaré, con ese swing atrápame. Sube en la cana, tú bailando, seduciéndome. Imagina que nuestro cuerpo está sintiéndose. Al ritmo de la música, jugando y conociéndose. Bailando, fusionándose, el fuego va prendiéndose. Quiero bailar contigo esta canción. Con el volumen al máximo, y la cordura en el mínimo. Con tus figuras que me atrapan, atrapan. Con esas curvas que me matan, matan. Una mirada que me ataca, ataca, y unas ganas que me delatan. Báilame, ie, 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 con esa boca, bésame. Con ese cuerpo arrópame, con tus manos siénteme. Tu me partiste el corazón, pero mi amor no hay problema, no, no. Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena, solo un pedacito. Tu me partiste el corazón, ay mi corazón. Pero mi amor no hay problema, no, no. Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena, solo un pedacito. Ya no venga más con eso, cuento mami. Si desde el principio siempre tuve mal. Nunca me avisaron cuál era el problema. Te gusta estar rodando porque amas la pena. Ahora me tocó a mí cambiar el sistema, andar con gatas nuevas. Repartir el corazón sin tanta pena. Ahora te digo goodbye. Mucho obrigado pa' ti ya no hay. Oh, 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 oh. No tengo miedo de decir adiós, no quiero repartirme el corazón. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Ahora te digo goodbye Muito obrigado, pa' ti ya no hay Ay, mi corazón Mas, mi amor, no tiene problema Que ahora va a soplar, entonces, ¿qué o qué? Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Si yo no guardo ni dinero, ¿qué dirá guardar rancón? Si vaciló primero, nuestro caso acabó